Ante un importante número de asistentes, integrantes de la Academia Citoyín acudieron al llamado de la Alcaldía de Yarumal con el fin de hacer una demostración de Kung Fu y así motivar a los asistentes para que practiquen este deporte. Venimos acá a Yarumal con un fin y un propósito muy específico, es motivar a un instructor que tenemos acá, dando clases, motivar a toda la gente, cuyo objetivo es inicialmente trabajar la parte física, mucho la parte física en todas las dimensiones. La Universidad de Antioquia fue el escenario elegido para dar a conocer las proezas de este deporte, en el cual existen más de un millón de movimientos que nos permiten un conocimiento de nuestro cuerpo, además de la paz interior y la salud física y mental. Tenemos más o menos 7.900 ejercicios que hacer dentro del agua, un millón de ejercicios en general y entonces es mostrarle a la gente qué puede hacer en el tiempo libre, qué puede hacer con su cuerpo, cómo puede dinamizar más, la alegría, el bienestar, la paz, la confianza, la seguridad, los talentos. A través de algunos masajes se demostró que la medicina oriental sigue siendo la mejor alternativa al momento de abordar las dolencias en algunas articulaciones del cuerpo. Lo ideal con este tipo de medicina oriental es empezar otra vez esa unión de las dos medicinas, tradicional y oriental, para que empiece como a haber esa sinergia bonita de volver otra vez a retomar el cuerpo. Gracias al apoyo de la Administración Municipal y el Inderial, Yarumal cuenta actualmente con un semillero de Kung Fu. Estamos trabajando con niños de 10 a 15 años y de 15 años en adelante más o menos a 65, pues hasta que una persona se sienta hábil y con capacidades. Salud, felicidad, entusiasmo y demás son algunos factores comunes en quienes practican este deporte. En primer lugar, lleven una vida más saludable, que sean personas alegres, que sean personas con ganas de vivir, que se olviden de todos estos problemas y todo esto que nos causa estrés de la vida cotidiana, el estudio, el trabajo, simplemente que adquieran hábitos saludables, que adquieran un nuevo modo de vida. La salud física y mental ha sido una prioridad para la Administración Municipal, quien ha visto en este deporte un estilo de vida saludable.